Hola a todos, bienvenidos a mi cocina, gusto y sabor de mario. Hoy les traigo una receta saludable para aquellos que nos encanta el arroz. Hoy les voy a enseñar a preparar el arroz integral. Pero antes de iniciar, quiero enviarles un saludo muy especial a un suscriptor. Bien, a Jason Portilla. Te envío un beso y un abrazo para ti y muchas bendiciones. Si eres nuevo por este canal, no olvides suscribirte y activar la campanita. Los ingredientes son una taza de arroz integral de su preferencia para 4 tazas de agua, cebolla, 3 cucharadas de aceite y ajo. En un recipiente o caldero donde ustedes tengan para hacer el arroz, porque todos tenemos uno favorito, le agregamos el aceite, la cebolla y el ajo. Vamos a sofreír por unos minutos hasta que esté completamente dorado y así disfrutar el olor del ajo, que me encanta. Agrego la sal y sigo mezclando por otro minuto más, hasta que esté doradito. En este momento ya voy a agregar las 4 tazas de agua. Para una taza de arroz integral se necesita 4 de agua. Esto va de acuerdo a la marca. Hay unas marcas que solamente se requiere de 3 tazas. Ahora mezclamos y seguimos la preparación a fuego alto, para que así se cocine lo más pronto posible y se seque esta agua. Ya cuando se está secando, ahí le bajamos el fuego, el volumen a esto y tapamos también y miramos cómo nos quedó el delicioso arroz integral. Ideal para aquellos que se cuidan muchísimo de no engordar, porque es mito, dicen que el arroz es harina, que otros que es almidón, en fin, como lo quieran ver, pero es deliciosísimo y muy saludable.